No, nunca empezó. Nos cobraron, nos ofrecieron un curso de Excel avanzado, que a mí me interesaba, nos inscribimos unas cuantas personas. Nunca comenzó el curso. Llamé y me dijeron que la fecha que estaba estipulada o que empezaba, que no iba a empezar por no sé qué problema del profesor. Después me llamaron, me dijeron que iba a haber una clase, una reunión que era más bien informativa, que yo ese día no pude concurrir y no fui. Entonces me dijeron después, yo hablé con este señor, puedo decir el nombre, con el señor Gustavo Guerra, y el señor Gustavo Guerra me dijo que nos iban a avisar cuando empezaba, nunca nos avisaron. Pero nos dijeron que estaba avalado por el MEC, cosa que no es así, que después averiguamos, y nos cobraron, nos cobraron la inscripción, 2.000 pesos y nunca aparecieron. Bueno, queríamos decirles a todas las personas que se inscribieron en estos cursos que hagan la denuncia en defensa del consumidor, porque así somos más, porque no puede una persona venir y hacer una estafa como la que hicieron estos señores. A mí me visitaron 3, uno de ellos era Gustavo Guerra, la señora de Gustavo Guerra, y otro señor que no sé quién era. ¿Y ustedes en defensa del consumidor cuando hablaron, qué les dijeron? ¿Hay posibilidad que se les reintegre ese dinero? Sí, que ellos tienen que devolver el dinero, que tienen que devolver el dinero. Aparte mintieron, mintieron en todo, porque el NOVA no existe, no existe más. Entonces, ahora existe ECPIL. Pero tampoco te da una respuesta ni nada por el estilo. Entonces hay que hacer la denuncia al consumidor que la pueden alcer al 0800 7005. ¿Ustedes lo que querían era hacer público a esta situación para que no le pase a otra persona? Claro, más que nada, no es tanto por el reintegro del dinero, aunque hay personas que sé que fue más dinero, porque fue para otros cursos que ofrecieron y fue más dinero. Pero a mí fueron 2.000 pesos, y todos los que se inscribieron en este curso avanzado de Excel eran 2.000 pesos y después 5 cotas de 1.800 pesos. Y no vinieron, no se hicieron, no se hicieron cargo de nada. Entonces no es posible que vengan y estafen así impunemente a la gente, porque no es correcto. Y no ha podido comunicarse más, ¿no? No, no, no. El señor cada vez que se lo llama, si atiende el teléfono te corta enseguida porque te dice que está en el médico. Y sí, está enfermo. Porque si es una cosa de esta, está enfermo. ¿Cuántas personas son más o menos, Gloria? Mirá, no somos unos cuantos, pero no sabemos porque no hemos podido, y yo a través de esto me gustaría poder reunirnos todos. Denuncias en Defensa del Consumidor hay unas cuantas, no sé cuántas son. No estoy segura cuántas son, porque no sabemos la cantidad que somos, porque esto no había salido a la luz. Entonces si esto sale a la luz, que todos nos reunamos y podamos hacer una denuncia. Igualmente yo la voy a hacer también en la Comisaría de Libertad, porque este señor está desaparecido, o sea, no da la cara.